Hace unas horas se dio a conocer a través de las redes sociales un video en el que un hombre fue asesinado a balazos por un comando armado dentro de un motel de Acapulco, Guerrero. De acuerdo con Red Noticias, en punto de las 8 y 30 de la tarde horas, el sujeto cuyo cuerpo no ha sido identificado, estaba echando pasión con una fémina dentro de una de las habitaciones VIP, sin embargo, la mujer salió de su cuarto al momento que ingresó un comando armado en pleno acto sexual. Segundos después, los sujetos encapuchados abrieron fuego en contra del hombre y dejaron su cuerpo desnudo en uno de los sillones en una posición humillante. Después de la ejecución, este comando armado huyó del lugar, mientras que los trabajadores del motel solicitaron el apoyo de las autoridades. Al lugar arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado, FGE, quienes durante las diligencias realizadas hallaron un total de 15 casquillos de calibre 9 milímetros. Una vez terminadas las averiguaciones realizadas por los peritos, el cuerpo de este hombre fue trasladado al Servicio Médico Forense, SEMEFO, para llevar a cabo la autopsia de ley. Se espera que sea identificado en las próximas horas. En redes sociales circuló un video en el que se observa el momento exacto en el que una mujer sale de la habitación e ingresan algunos hombres armados al cuarto del hombre ejecutado. Con información de Red Noticias, México Rojo y Lo Real de Guerrero, fotos de letra roja y Red Noticias, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. Comentarios Powered by Facebook. Comentarios Powered by Facebook.